Tú vas cogiendo una cirugía y tienes que ponerse los bales viejas porque no va a estar ahí. Eso me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Un terremoto? No se puede. Te voy a besar. Javier, papá, vete a mí. ¿Está bien? Déjame... Estoy grabando, oye, estoy grabando. Pero mira cómo se va. Ah, bueno, pues entonces dale, deja que pase el anuncio. ¿Ves algo que te gusta? Sí. ¡YES! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos un poco! ¡Zuby deaster! ¡Aversas en un poco! ¡Aversas en un poco! ¡No es un poco! ¡Agora, esto es algo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Yo también mambo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mami, ¿y a los cuantos años yo era cosa flexible? Como a los tres. Mami dice que a los tres años yo era flexible y podría ser de todas. Lo que no es flexible es la boca tuya, que no me deja ni grabar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aunque mi amigo de mi deporte dijo que siguiera practicando el agua, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se lo bebió? Se dio un trago, mira, ve. Ay, no te me vas a dar a mí. Entre los tres. No, nos botó todo en el piso. Yo ya vamos a ponerle a la escuela... ¡Jale, deja acá! ¿Quién dejó esa mano a la mano de ellos? ¡Jale! Ya se lo bebió. ¡Que estoy hablando! Ya. ¿Por qué diablos tú dejaste el alcohol ahí? ¿Tú no piensas? Tu hermana casi se bebe eso. Te digo a ti. Yo no puedo hacer nada tampoco. No me puedo mover para ningún lado. Te dejamos ponerle a la cuna. Ay, Javi. Fueron dos segundos. Preparamos un anillo. Eno que es fácil. Esa es suficiente. Ahora, ¿quién dejó el alcohol en el medio? ¿Y para qué yo uso el alcohol? Allá había una hora en que todo el mundo tenía que acotarse y esta para la cuna. Lamentablemente. Está bien. Lamentablemente. ¿Ves algo que te gusta? Lamentablemente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!